Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de cómic europeo, cómic publicado por Yermo Editorial. Dentro de sus novedades tenemos este misterio del cuarto amarillo, una aventura de rouletable, y bueno, o bueno, rouletabil, como se pronuncia, porque la verdad es que, perdonadme, mi francés no es tan bueno. Vemos que esta obra, este cómic, está basado en la obra de Gastón Leroux, y bueno, tenemos el guión a Jean-Charles Gaudín, y el dibujo corre a costa de Sibin Slavokic. Un dibujo muy interesante, la verdad, pero un guión puramente novela policíaca, y toda la esencia de Sherlock Holmes está plasmada en esta obra. Una aventura, pues sí, un poquito densa en su narrativa, como vemos son páginas muy cargadas de texto, pero que va avanzando lentamente en un misterio. Una noche, Matilde, la hija del profesor Stangerson, logra escapar de un intento de asesinato en un cuarto amarillo cerrado por dentro. La joven no tenía por dónde escapar, pues bien, el joven reportero rouletabil llega a esta ciudad, y acude al lugar del crimen, e inicia una investigación muy peligrosa, y sobre todo, muy inquietante, pues ahí es donde empieza a darse lugar ese misterio del cuarto amarillo, ese pequeño crimen acontecido en ese lugar. Una rigurosa adaptación, como digo, de esa novela de Gaston Leroux, uno de los padres de la novela policíaca, con un gran dibujo, bastante, de un corte muy clásico, pero muy ágil en su narrativa. Y la verdad, ayuda bastante a esta trama más pausada. Vamos, como digo, teniendo toda esa esencia de Sherlock Holmes, el periodista que lleva a cabo toda la investigación, acompañado siempre de su fiel ayudante o compañero que va proporcionándole de vez en cuando alguna que otra pista. Tendremos otra subtrama de romance intrínseca o paralela a la historia que será un aporte bastante importante, pero lo mejor es el gran misterio, la resolución magistral al más puro estilo cinematográfico en los tribunales, donde al final se resuelve el gran misterio. Pero ojo, esto no os lo digo, lo tendréis que leer vosotros. La verdad es que es una obra muy curiosa, y si te va este tipo de lectura, te va a atrapar desde el primer momento. En el momento en el que se produzca ese crimen dentro del cuarto amarillo, solo tendrás una pregunta, quién es el culpable, y eso tendrás que descubrirlo leyendo el libro. Nada más, gente, espero que te haya gustado, que te haya servido para conocer algo nuevo, y déjame cualquier cosilla en comentarios. Dicho esto, me despido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!